En menos de un minuto usted está enterado. Al corralón 28 vehículos durante operativo alcoholímetro el fin de semana. Confirman detención de los cuijes, acusados de asesinato múltiple en Huehuetlán. El Big Ben guardará silencio los próximos cuatro años. Suspenden cinco partidos a Cristiano Ronaldo. Tom Cruise sufre lesión durante la filmación de Misión Imposible 6. Noticias en Medio es presentado por Nissan Diagonal. Aprovecha bono de 15.000 pesos en Nissan Kicks versión Advance 1.22.3.000 ext. 21.16.